¡Ale! ¡Bajo solo, que le bailes! Este ya está en YouTube, pero bueno, ya no sale por esto hoy, así que no olvides. ¡Bajo solo, que le faltan, tengo tiempo, pero siempre suelen tardar, contigo un calo, que nunca es malo, se me aferrero matar, no puedes salir tan mal, o también me puedes romper, ni tú me puedes salvar. Quieres salvar, pero no puedes salvarme, te dejé hablarme pa' poderlo cambiar. Y yo sé que es verdad, que echas de menos besarme, ocho de menos, su cara de maldad, la ruina en mis ojos, mi vida en sus palmas. Déjame, vamos, la vida loca, no tienes otra, conmigo flota en el aire, como yo ya no hay nadie, ya lo sé de la piel, dibujo tu boca, mirada rota, ya no me importa si vales, pero me quita lo mal, eres y vuelvo a verte otra vez. Porque lo que me toca, mi miedo se apaca, le debo la vida a esa loca, aunque no lo sé, vale, quito la ropa, le escribo otra lente, que la fría a los ojos, y me refleja en la peca. Y yo sé que es verdad, que echas de menos besarme, yo echo de menos, su cara de maldad, la ruina en mis ojos, mi vida en sus palmas. Me hemos perdido el norte, nos he intentado la suerte, hoy he salido a buscarte, porque estoy loco por verte, lo pa' yo quería besarte, tú se lo abrazame fuerte, tú se lo abrazame fuerte, tú se lo abrazame fuerte. ¡Qué tal o qué? ¡Qué tal o qué? ¡Qué tal o qué?